Cita, proyecto de ley para que se pidan cédula de la casa. Ay, 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 bobo. El diputado por el Partido de Liberación Dominicana, PLD, Luis Enríquez, presentó un proyecto de ley que busca regular el uso de los moteles o cabañas en la República Dominicana. En la propuesta sometida este martes ante la Secretaría Legislativa de la Cámara de Diputados, el legislador indica que las personas que deseen hospedarse en hoteles moteles y cabañas deberán presentar por obligación la cédula de identidad dielectoral o un documento que los identifique. El presentante de Santo Domingo, la Cámara Baja, agrega que esos lugares son utilizados como zonas francas para la delincuencia debido a que no solicitan identificación. El proyecto también indica que es caso de incumplir con la presentación de una identificación. La cabaña podrá ser sancionada con el cierre por tres meses y una multa de 50 salarios mínimos. La pieza cuenta con el apoyo de 22 legisladores de los diversos partidos que tienen representación en el Congreso Nacional. Bueno, ese proyecto es un proyecto sólido porque no solo él está detrás de eso, sino ya tiene un grupo de diputados de todos los partidos que estarían trabajando a favor de esa medida. Lo que no sé por qué tiene que ser un proyecto de ley. No tiene que ser un proyecto de ley. ¿De dónde es? De la capital. De Moreno. Santo Domingo. Ajá. ¿Ay? Sí, porque tú sabes que las cabañas son privadas. Entonces, para tú ver quiénes están, tú tienes que ver quiénes son los que van a ir y tú sabes que eso es algo íntimo. Cuando tú vas a una cabaña, por algo tú llegas en Tarsia a una cabaña y no te dejas ver. Pero ven acá, ¿y qué es esto? O sea, entonces tú vas a escondir una cabaña y estás... Ay, ¿y qué es esto? ¡Cuánto loco! ¿Y qué es esto? Yo te apuesto a ti, a ustedes, que donde vive ese señor hay más problemas, la comunidad, el sector, y oigan lo que ese señor está pensando. Pedir la cédula en la cabaña. Por eso, no, ¿sabes lo que tienen que hacer? No es eso, amigo, ¿cómo se llama? Luis Enrique, no es eso lo que hay que hacer. Hay que estudiar bien los candidatos aquí a la política. Claro. Tienen que estudiar los casos que hay realmente en el país. No, no, no. En pedirle cédula. No, no, lo que hay que estudiar, loco como este señor, donde el país tiene tantas cosas, donde el país está viviendo tantas precariedades, ese señor, ese señor está pensando en cabaña. Cédula en cabaña. Vamos a ver, a mano, un proyecto de ley que sea bueno. Vamos, vamos, te pienso, pienso. Exactamente, como dice, men, aumenta la pena. Otro también es combatir la delincuencia. El que maten, que lo maten. Un proyecto de ley que tú... El que maten, que lo maten. No, 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 no. Tú eres católica, no puedes hablar así. Un proyecto, claro. La pastoral de la juventud San Pablo, ¿eh? No, 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 atención, me escucho. Oye, un proyecto de ley. Hasta católico, como sea, un proyecto de ley que tú pienses que haga que hacer en el pueblo dominicano. No, sé, en verdad. Está bien, un proyecto de ley, un proyecto para la juventud, de empleo. Oye, un proyecto de ley. Un proyecto de ley, los barrios, los fines de semana, empleo. Cada empresa que lleve a cada sector una oficina móvil para los empleos. Eso es un proyecto de ley. Claro. Un proyecto de ley, maltrato al hombre. Usted no puede maltratar al hombre. Eso es un proyecto de ley. Hello, buenas. Salud. Hello. Buenas. Salud. Mira, un proyecto de ley que yo creo que sería facible aquí en el país es que el dinero que le encauten a los políticos, cuando lo agarran, tú sabes que han estado agarrando políticos y le encautan mucho dinero. Y esos fondos lo cogen para el Estado y nunca se ve. Yo quiero que ese dinero se coja y se le distribuya a los pobres, a la masa pobre. Y que se vea, tú me entiendo, un proyecto de ley muy bueno. Buenas tardes. Eso es un proyecto de ley. Diga usted, Bialo, un proyecto de ley. Oye, un proyecto de ley para la creación de casas culturales en los municipios. Sobre todo en los municipios más pequeños. 809-725-0505, un proyecto de ley que a usted le llegue a la mente, porque este señor no tiene materia. O sea, yo digo el proyecto de casas culturales, aparte de la de Bellas Artes, pero para que los jóvenes de los sectores se presenten ahí y hagan sus presentaciones artísticas, ¿verdad? Que no pueden bajar para las escuelas de Bellas Artes, ¿tú sabes? Angie, ¿es un proyecto de ley? Que se le compren los plásticos. Le molestan a la ventaja. Reciclaje. Reciclaje de plástico. Reciclaje. Un proyecto de contra el cambio climático que sea. Y este señor, sin miedo. ¿Está pensando en una cabaña que le pidan la cédula? Está pasando por un mal momento. Pero mira, ¿qué te parece si hay algo? Yo entiendo. Está pasando por un mal momento el señor. Mira. Tiene que revisarse. A la gente que nos siga llamando, 809-725-0505. Mira, yo entiendo la motivación del diputado para... Hello, buenas. Para este proyecto. Sí, vamos a seguir. Hello. 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 Sí, buenas tardes. Buenas tardes, dama. Un placer. Sí, gracias. Desde aquí, desde Salcedo. De San Pedro. De San Pedro, bien. Gracias, gracias. Adelante. Un proyecto de ley para las viudas. Bien, bien. Para las viudas. Proyecto de ley que le ayudan a la mujer que ha pedido a su esposo. De San Pedro de Macoríguez. Este programa llega lejos. De San Pedro. Un saludo a nuestra gente de San Pedro. Hay proyecto de ley. Hello, buenas. Hello. Hello. Oiga, yo tengo un... Que hablaría aquí en la mañana 99. Una televisión no va a caer en el programa. ¿Qué tal el programa? Ajá. ¿Usted no está viendo? ¿Eh? ¿Usted no está viendo? No, no. La televisión no quiere... No, no. Vamos a más arriba. El teléfono. 809-725-0808. Atención. 809-725-0808. Ahí está. Para que usted no vaya antes que termine el programa. Miami hay que de una vez a él tiene que andar en Malpass porque llegan de una vez el técnico. Arreglar. Tienen cuidado. Proyecto de ley favorable para este país. ¡Loco! Pero mira cómo te dice. Bueno, bueno. Hello. Entraba. Hello. Hello. Bueno, te decía entonces que yo entiendo la motivación del diputado por la situación de delincuencia, por la situación de criminalidad que existe, porque, voy a decirlo, o sea, han ocurrido crímenes en cabañas aquí en República Dominicana. Ahora, plantear que una persona que vaya a una cabaña por tres horas nada más para descansar, personas que tú sabes que vienen de la capital, aquí a Santo Domingo, a descansar. Óyeme. Yo quiero que haga un proyecto de ley. La gana de los delincuentes y que está creando a los ojos. ¡Ey, ey! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué? No entendí. No entendí. ¿Usted entendió? No, yo entendí. ¿Qué fue lo que dijo? A los delincuentes. ¡Ah! No está más al día, pero no se puede. No, eso era tú que era un bárbaro. No se puede. No, no, lo que me da coraje es que usted se sienta en, ¿cómo que llama eso de diputado? La Cámara de Diputado. La Cámara de Diputados está pensando lo que era. Es así. ¿Por qué hay un proyecto de ley que cada funcionario, un compañero, uno dice que coja lo va a ver, lo van a enviar para que se le iba a utilizar. Claro. Un proyecto de ley que el 2 por 7, que la dieta que te dan a ti, Moyeto, Barriú, se la dio a los pobres, un proyecto de ley, todos los diputados. Que se le invita a la gente más difícil. ¿Eh? ¡Helo, buenas! ¡Helo, buenas! ¡Helo, buenas! ¡Saludos! Sí. Buenas tardes. Buenas. Le estoy llamando desde Caperuza. ¡Ey, saludos! De Caperuza. Los popos. Sí. Yo me parece que debe haber un proyecto de ley. ¿Un qué? Para las personas que trabajan, las madres solteras. Claro. Sí. Que haga más estancia para cuidar a los niños. Para cuidar a los niños, así es. Eso sería una gran cosa. Sí. Así mismo. Y ese señor está pensando en cabaña, doña. En ponerle cédula a una cabaña. Sí. Que yo quiera, que yo quiera entrar, diga, a mí le enseña tu cédula. Un proyecto de ley que tiene que ver con moteles. Mejor que hagan moteles en barrios donde hay gente vagabunda a la noche que no encuentra donde en mí. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que te arreglate! Son albergues. Sí, sí, sí. Son albergues. Bueno, ¿cómo va a ser en Estados Unidos? Que caballas. Que moteles para los vagabundos. Y después no, albergues. Sí, el albergues. ¿Qué? El albergues. Eso, mira. Una cosa un motel, otra cosa un motel. Ajá, que hagan albergues en los barrios. O sea, que hay muchos vagabundos que duermen aquí frente al parque. Aquí frente a Telenot duerme uno. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Hay cosas como es de veterano. Como es de gente desamparado que van y duermen. Ajá. Y por la mañana tienen que irse y vuelven en la noche. Tienen que llegar temprano, pero el que haya varios. Eso es. Le dan cena. Ajá. Es algo que fue. Jesús Santísimo. ¿Eh? Ay, Dios mío. Oye. Y le dan cena, pero tienen que irse temprano por la mañana. Exacto. El que dan más para dormir. Que son albergues. Que son albergues. Que son, algunos son del Estado, otros del Ayuntamiento, de la provincia o del Estado, y también de la iglesia. O sea, de las distintas iglesias, distintas denominaciones de Estados Unidos, tienen albergues para darle cobijo. Yo creo que Luis Enrique, que Luis Enrique puso un huevo para mí. Puso un huevo. Todos juntos, todos juntos, todos juntos. Puso un huevo. Oh, ahí está el huevo mayor de la semana. Ahí está. Sí, que lo quiten, porque le hagan algo, porque el peaje de sombra, sí. Claro. Es que el proyecto de ley, que lo agarre con un arma de fuego, lo condena igual como se ha matado a una gente. Ilegal, es un arma de fuego ilegal. Es que nadie anda con una enganchada. En la calle. Entonces, caballero, no sé quién fue que lo asesoró, a Luis Enrique, para que pensara tantos problemas que tiene este país, en cabaña. A la gente que siga llamando. Entonces, si hay algo, 725 05 05. Si hay una persona lesbiana con su pareja, todavía nadie sabe que son lesbianas. Que quieren intimidad. Que quieren intimidad, que están ocultas, que no se meten con nadie, que están viviendo su vida. Entonces, hay que pasar de la cédula, porque quien quiera. No, pero mira esto. Quiebran ahí mismo. Las personas van ahí por privacidad y eso ya es rebasar ese límite. Pero mira, mira esto, una fiesta. Tú la pasaría. Que ahora. No. Claro. Vaya y recepcionita sea amiguito tuyo. Por un mes a quien está ahí. No, tú, eso. Y pasar a la cédula también y que hagan algo en la cédula suya. Es lo loco. Pero mira, por ejemplo, que ahora se está dando mucho y más ahora después ya que comenzó a abrir todo. Las cabañas están utilizando como centro de fiesta para cualquier ocasión, hasta para bautizos, una en una cabaña. Entonces, ¿tú le vas a pedir a esa gente que vayan a entrar por allá la cédula? Cédula toda inmunda. ¡Muy buenas! Buenas tardes. Saludos. Mira, yo creo que eso quita la privacidad. Dice que una, tú me entiendes, dice que tú que vayas con una malona, supone, tú me entiendes, una amiguita. Una bandida. Una bandida. Entonces, tú llegues y que te pidan que pase la cédula. Totalmente un problema eso, porque ahí puede llegar el marido y pedir que permite que mira la cédula y vaya. No, 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 no puede. Y qué bonita está Camila. Te queda muy bonito ese color. Ah, le queda bonito. Enfócame a Camila, una vez. Una vez. Ahí. Ay, eso se emociona más que ella, está allá atrás. Gracias. Para que se pare, para que el joven disfrute de tu prenda de vestir. Ay, 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 púchalo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay nadie sale en la caballa donde hay más seguridad y hay mucha seguridad porque todo lo dejan salir tiene mucho que no había y eso y eso que hay mucha seguridad mucho a mí sí hay mucha gente ahí que trabajan adentro un saludo a los muchachos hay gente que se te paran hasta en la puerta de la empresa no, 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 no no se puede hablar no, Luis Enrique, diputado usted la última vez que ganó ahora con eso, ya lo tiene lo que sabe de la capital ¿eh? si hombre, con qué foca es el levantación disculpe eso de pedir la cédula es que eso es algo ilógico pero los muchachos son un proyecto de ley que tiene apoyo en el congreso o sea que no es eso no, 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 porque hay diputados de sus partidos que comentan y comparten la misma la misma ideología para no dejarlo solo está hablando duro no, no, eso es así no todo el mundo en la próxima campaña un proyecto de ley una persona sea profesional un proyecto de ley usted quiere ser político tiene que tener un título ser una persona de alto porcentaje académico académico que no sea un loco viejo de que usted está pensando en cabañas porque usted no dice el 2% del barrilito se lo van a poner a los desempleados en la República Dominicana un 2% en la cédula a ver, ¿por qué no lo pone? en la cédula de los barricones sí, que la vendió la vendió Lionel un 99% a los americanos y uno a los otros que es increíble yo pensaba que yo lo había llevado el colón a los indios Lionel por eso no ganas más aquí tú crees que es posible no, no, no el de ley 809 725 05 05 un proyecto de ley que usted tenga en mente que se emmente que se pueda que se pueda que se pueda implementar yo la quiero rozarla rozarla con usted la propiedad de ley que se pueda implementar que se pueda implementar yo la quiero Gracias.